Hola, ¿qué tal queridos amigos de Estereofónica? Yo soy Santiago Cruz y no se pierdan una maravillosa entrevista que me hizo Giovanna Sánchez aquí en Estereofónica. Bienvenidos nuevamente a este punto de encuentro con grandes artistas en Estereofónica y hoy nos acompaña Santiago Cruz. Un gran artista que, bueno, Santiago, cerca ya de cumplir 20 años de trayectoria en la industria, pues ya está también presentando su octavo trabajo discográfico, en el que, por supuesto, Santiago ha sido un camino largo, ¿no? Para, digamos, llegar a este punto, a esta canción en particular, Yo te todo junto a Alejandro Sáenz. Bienvenido, Santiago Cruz. Giovanna, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y para toda la gente de Estereofónica. Sí, yo cuando me lo dices es que caigo en cuenta de todo el tiempo que llevamos en esto. El primer disco fue en el 2003, ya van a ser 20 años exactamente, como tú bien dices. Y en particular este sueño de cantar junto a Alejandro es un sueño que llevo cultivando desde hace 30 años, ya desde la primera vez que oí una canción de Alejandro en la radio allá en Ibagué, cuando yo estaba terminando colegio y oí Pisando Fuerte, que fue la primera canción de Alejandro que oí de su primer disco de Viviendo Deprisa. Por suerte, he tenido la inmensa fortuna que la vida y la música me han ido juntando con él en distintas ocasiones y oportunidades. Y ahora la cumbre de todo eso ha sido la construcción de este universo de Yo te todo y salir con esta canción al lado de su voz, de su corazón, de su arte. La verdad que es un motivo de orgullo y de felicidad para mí. Claro que sí. Además, como se lo menciona a Santiago, una construcción de ese universo y diría yo también que esa similitud, ese símil que hay en cuanto al romanticismo. ¿Podemos escuchar un poco de Yo te todo? Sí, claro. A ver, voy a agarrar aquí mi guitarra. A ver cómo lo veo. Yo te ríos, te montañas, te meplinas la sabana, yo te golpe la victoria, en el último mío. Yo te ríos, te ríos, te ríos. A esta canción, a esta letra tan profunda. Mira, esta canción está inspirada en un fragmento de una carta que le escribe Frida Kahlo a un señor que se llamaba Carlos Pellicer, un escritor, un poeta. En la carta a Frida le dice más o menos algo como, se pueden inventar verbos. Quiero decirte uno, yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Y a mí esa construcción del yo te cielo me pareció fascinante, reemplazar el verbo querer, amar o desear por una cosa tan inmensa y sublime como el cielo en la representación poética que le pone Frida. Me pareció maravillosa y entonces empecé a construir la premisa de la canción a partir de ese yo te cielo. De hecho, por eso Alejandro, cuando entra en la canción, la frase con la que entra es yo te cielo como dice Frida Kahlo. Y entonces le presenté esa premisa a Alejandro, esa idea de canción y tal. Terminamos construyendo este universo y luego detalles de producción y ya quedó lista la canción. No, fantástico, fantástico. Y bueno, también quiero preguntar, digamos el disco también, que estéticamente también tiene como esos dos puntos, lo que es lo digital y lo que es lo análogo. Así es. De hecho, el nombre Dale es una construcción de la D de digital, de la A de lo análogo, de la L de live, de la sensación de tocar con músicos en vivo en el estudio y de la E de ecléctico porque tiene un revuelto de elementos ahí maravilloso, ¿no? Y yo sí quise como expresar mi bipolaridad estética en este disco porque yo soy una persona a la que le fascina el mundo vintage de alguna manera la grabación en bloque y en cinta como se hacía antes, ¿verdad? Pero que también estoy pendiente de las tendencias. También sé que en este momento los beats y las programaciones y los sintetizadores y los filtros y todo este universo, pues es lo que de alguna manera está prevaleciendo en las propuestas estéticas en la música. Entonces quise combinar en un solo lugar canciones de estos dos universos aquí en Dale. Claro, y además que se representan, digamos, estos dos puntos de lo que es lo digital, lo análogo, con esta canción Yo te todo y también como desde la primera vez. Sí, fíjate que como desde la primera vez y yo te todo, los dos forman parte del universo digital. Canciones como Tiempos Mejores y otras canciones que están en el disco como ya son las 10 en Buenos Aires o 3, 2, 1, 0 son del mundo análogo. Y al final todas estas canciones están construidas desde un principio de sentirse cómodo en la propia piel, de aceptarse, de quererse, de reconocer sus debilidades y vulnerabilidades propias y no juzgar esas debilidades ni esa vulnerabilidad, sino todo lo contrario, tratar de, a partir de esa debilidad y esa vulnerabilidad, florecer, que al final de eso se trata cada día. Claro, claro que sí, Santiago. Además que hay algo muy característico y, digamos, es esa definición de lo que es la composición para usted, ¿no? Que es como una herramienta terapéutica. Sin duda. Santiago, ¿cómo hace para componer? Porque definitivamente las letras son muy profundas, son muy románticas y que siempre que uno las escucha, Santiago, uno logra transportarse, ¿no? ¿Hay algo en particular que lo inspire? La vida, la vida me inspira. La gente que tengo al lado, mis debilidades y mis vulnerabilidades me inspiran un montón. Soy un fan del fracaso, soy un fan de la derrota, porque el número uno solo hay uno y en el camino hay una cantidad de gente que se queda con esa ilusión, pero que lo entregó todo. Y esos procesos me fascinan. Esos procesos me generan fascinación, ¿no? Y trato, además, de gestionar lo que siento y lo que vivo a través de las canciones. No tengo otra herramienta, no he encontrado otra herramienta en la vida que me permita gestionar de manera más eficiente lo que siento y vivo que a través de la música, que a través de la composición de canciones. Por supuesto, y son procesos que se notan a través de las letras que se plasman, ¿no? Y bueno, yo te todo se lanza hoy, ¿no? Sí, exactamente. Hoy a las 7 de la noche. Hoy a las 7 de la noche, algunos canales para que nuestros seguidores se conecten y definitivamente vean este lanzamiento. Bueno, voy a estar antecitos, media hora antes, voy a estar en un live en Instagram, que es arroba santicruz, y en Facebook, que es Santiago Cruz Música. Y a las 7 de la noche será la primera en mi canal de YouTube, que es Santiago Cruz Video. Video, perfecto. Santiago, también hay una canción de la que, bueno, hablamos hace un momento y es como desde la primera vez. Es una canción también sobre la disciplina, esa perseverancia también que requiere un amor duradero, ¿no? Así es. Esta, digamos, es una canción que, bueno, tiene como muchos matices, por decirlo así. Y además que tienen protagonistas también muy, digamos, como muy, no sé, son una pareja muy divertida, son muy movidas en redes sociales y ellos son Tatán Mejía y Maleja Restrepo. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Seguramente algo muy divertido. Maravilloso. Era un reto, era un reto porque, porque en la, en la, pues en el video eran ellos desnudos, ¿no? Sí. Entonces el reto más grande del video era generar un clima de comodidad para que ellos se sintieran tranquilos en una situación de tanta vulnerabilidad como estar desnudos en un set de grabación, ¿verdad? Sí. Por suerte son unos amigos muy queridos y alcahuetas que me alcahuetearon esa idea y que se animaron a ser parte del video y que no se me ocurrió nadie mejor que una pareja como Maleja y Tatán, que llevan 11 años juntos y que son un ejemplo de amor genuino y de amor permanente y de construcción de pareja para protagonizar el video de una canción como desde la primera vez, que habla justamente de mantener ese fuego intenso de las primeras veces a pesar del tiempo que llevemos juntos, ¿no? Claro, y además que durante este proceso también de publicar el video de esta canción también hubo algunos antibajos, antibajos que pudimos ver en sus redes sociales, ¿no? Porque, bueno, YouTube lo dejaba en revisión. ¿Qué pasó aquí con, con esto, con este video? Yo no sé. Yo no entendía nada porque que la expresión de un amor como el de Tatán y Maleja de una manera tan artística y de buen gusto como logramos en el video fuera sujeto de sospecha me pareció una locura con la cantidad de barbaridades que vemos permanentemente en videos de otros géneros musicales, ¿no? Eso me parecía, me parecía un disparate que por suerte se logró solucionar. Claro, sí, definitivamente también un gran producto, un video que logra como expresar, bueno, lo que son ellos también, definitivamente. Santiago, también quiero preguntarle, aún, digamos, después de la pandemia o durante la pandemia, usted se ha mantenido en contacto también con la gente a través de las redes sociales, porque bueno, en medio de todo es un reto, ¿no? Debido a la situación, todos estos recursos tecnológicos que lo hacen más llevadero. Este tiempo de pandemia, Santiago, ¿qué le ha generado? Reflexión, creación, descanso, ¿qué le ha generado? Todas las anteriores, en distintos momentos, depresión, angustia, alegría, esperanza, ansiedad, ganas de comunicarme con la gente, ganas de esconderme. Yo creo que todos hemos lidiado con distintos momentos anímicos a través de la pandemia y mucho más ahora con el tema social que vivimos en Colombia también, la sensibilidad, esta flor de piel. Y estamos tratando de pilotearlo de la mejor manera, ¿no? Tuve un momento de bloqueo creativo porque no lograba como ubicarme anímicamente en un lugar apropiado para escribir. Más o menos de marzo, agosto del año pasado, estuve absolutamente bloqueado. Después ya empecé a animarme a escribir y se fue abriendo un poquito la llave. Y ya ahora se siente uno cada vez más cerca del otro lado, pero como que no termina de ver la luz al final del túnel o la salida del túnel. Y aquí estamos esperando a poder volver a subirnos a un escenario, a compartir con la gente qué es lo que más se extraña en todo esto, ¿no? Obviamente partiendo que estoy en un lugar cómodo, tranquilo, con mi familia, sana, sin haber tenido que lidiar con ningún duelo, con ninguna pérdida, como mucha gente sí ha tenido que hacerlo. Entonces, aquí esperando que abran puertas para poder salir a cantar. Claro, y recibir todo el calor del público. Bueno, Santiago, los artistas que, digamos, que son sensibles, próximos a la gente, pues, digamos, también que sienten un momento como ese en el que estamos viviendo, ¿no? Y es este momento de violencia en las calles. ¿Qué puede hacer, Santiago, desde el arte o cuál es el mensaje desde la música? Bueno, yo creo que como primera medida el arte ya es una herramienta de construcción. La música ya es una herramienta de construcción. Y en un país como este, donde poca gente con mucho poder se empeña en destruir, pues la música y el arte también son un sinónimo de rebeldía, ¿no? De resistencia. Yo creo que en este momento lo más crítico es llegar a un acuerdo por el respeto a la vida. Sin duda alguna es lo más crítico. En este momento ya hace rato pasamos el tema de la ideología política. En este momento estamos en un tema de respeto a la vida, de que la vida es sagrada, ¿verdad? También estamos en un punto de exigirle a las fuerzas, a la fuerza pública, respeto por los derechos humanos ante los distintos episodios de criminales por parte de la fuerza pública hacia los ciudadanos. Y que a partir de ese acuerdo de respeto a la vida podamos construir el país que yo sé que todos queremos. Porque al final, por más distantes que estemos en muchas cosas, unos y otros, yo creo que el bienestar de todos está en los principios de la gente, ¿no? Así que ojalá logremos ese acuerdo por el respeto a la vida y a partir de allí construyamos el país que todos queremos. Claro, claro que sí, Santiago. Bueno, y retomando lo que nos convocó el día de hoy, el álbum, el álbum Dale, bueno, tiene 10 canciones, 4 de ellas fueron lanzadas en el 2020 y a comienzos también de este año. Sí, así es. Y quedan 5, bueno, ya estalló de todo y luego quedan 4 canciones más por descubrir. Nuestra esquina de Madrid, Mejor Me Voy, ya son las 10 en Buenos Aires y 3, 2, 1, 0 son las otras canciones que están allí en Dale para que la gente las descubra. Ojalá se vea reflejada en ellas, las quiera compartir, las quiera entregar, les sirvan de abrigo, de compañía. Y que sigamos construyendo esta relación que hemos ido construyendo a través de tantos años ya. Claro que sí, abrigo y compañía es lo que vamos a tener con este disco, con esta canción, Yo te todo definitivamente. Y bueno, y todas, todas porque todas absolutamente son maravillosas. Santiago, háganle la invitación a nuestros seguidores para que se conecten y, bueno, escuchen este nuevo lanzamiento. Claro que sí, primero a ti, Giovanna, gracias por este rato de conversación. A todos los amigos de Estereofónica, yo soy Santiago Cruz y los invito con mucho cariño y respeto a que visiten mi nuevo disco, se llama Dale, especialmente con la canción Yo te todo junto a Alejandro Sanz. Que lo disfruten, que les sirva de abrigo, que les acompañe, es un rinconcito de luz y de color en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Así que allá los espero y si lo disfruten, que lo compartan. Santiago Cruz, gracias por acompañarnos en Estereofónica. Gracias a ti.